Mire, se ha producido una reunión de casos de la interterritorial con las comunidades autónomas. Lo que ha puesto encima de la mesa el Gobierno de España y el Ministerio es una realidad que estamos comprobando día a día. Es un repunte de casos que se nos anuncia que a lo largo de esta semana o las dos próximas semanas puede ir increciendo y, por tanto, se ha escuchado a los profesionales sanitarios que consideran que esa es una medida que podría reducir el incremento de esos casos con carácter preventivo. Sabemos, desgraciadamente, la pandemia que actuó como barrera muy potente y, bueno, pues hemos estado manteniendo incluso con carácter preventivo la mascarilla, aun sabiendo que ya el número de casos en la pandemia o en la COVID-19 había descendido notablemente. Entendíamos que en situaciones de riesgo pues era aconsejable, ¿no? Por tanto, hacer de esto una polémica, la verdad, no lo entiendo por parte del Partido Popular, más lo encuadro en que todo lo que dice el Gobierno del señor Sánchez y, además, cuando quien representa ese ministerio es una responsable política de otro partido, como es el caso de Sumar, parece que sencillamente tiene de entrada el no o la escandalera por respuesta por parte del Partido Popular. Yo le pediría seriedad y una explicación más solvente. Oiga, ¿se está poniendo en marcha o se está poniendo encima de la mesa una medida para intentar reducir lo que, por otra parte, parece claro que se va a producir, que en un incremento de los casos? Oiga, ¿por qué se echan ustedes las manos a la cabeza? Si, además, los propios profesionales sanitarios están diciendo que en sus centros de trabajo sería lo más recomendable también para evitar posibles contagios de los propios sanitarios, de los que, por cierto, no estamos sobrados. Pues no entiendo. Más me suena, como siempre, a que cada reunión… Fíjese, el Partido Popular, señor Monero Bonilla y otros presidentes autonómicos están permanentemente deseando que los llamen a reuniones con el Gobierno de España. Pero la conclusión, cada vez que los llaman, y sobre todo cuando los llaman a todos, cuando los llaman individualmente ya cada uno… Pero cuando los llaman a todos, el resultado siempre está escrito antes de entrar a la reunión, que tiene que ser confrontación y rechazo a lo que plantea el Gobierno de España.